Mediante rueda de prensa, el vocero de la mesa del diálogo de la Alianza Opositora Rescate RD, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, informó los detalles de la segunda versión del acuerdo al que arribaron, que adiciona territorios y curules municipales y congresuales al convenio original que habían logrado. A partir de ahora, a trabajar con fe, con entusiasmo y determinación para conquistar el favor mayoritario del pueblo dominicano y les aseguramos que tanto en febrero como en mayo la Alianza Opositora Rescate RD obtendrá muchos más votos que el TRM y su gobierno. Asimismo, Vargas Maldonado dijo que los acuerdos incluyen las grandes plazas comerciales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís y Güey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros, el Distrito Nacional, entre otros. Conjugir aliados de manera parcial en la siguiente provincia, la romana, PRD, PLD, Peravia, PRD, Fuerza del Pueblo y de manera tripartista, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo en Elías Piña, en Alto Mayor, en Bajoruco, en Valverde, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan de la Maguana. Sin embargo, en el nivel senatorial quedan pendientes la provincia de Santiago y otras demarcaciones en las que se espera una definición posterior. Para The Último Minuto, Diana Carreras. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.